se vienen muchas cositas vamos a ver qué es lo que ha dicho pues ha pasado tres pueblos el bicho este dice que no le entraba mucho en la comida y que compitió en primavera que cuando compitió en el en pro pues que estaba estaba muy buena forma la verdad muy buena condición a mí me gustó más en el en pro que no en el praga dice que por lo visto no fue uno no salió bien y fue criticado por no ir al tiempo dice que en el praga probó pues bueno pues fue un buen resultado quedar segundo y claro por detrás del tercero que quedan el mister olimpiano y el ganador del arnold classic samson dauda dice que samson dauda es uno de sus favoritos para ganar el mister olimpia y piensa pues que eso que está muy asustado de que quede por delante de él lo que acaba de decir de samson dauda sabes que está un poco sobrado pero no sé si a lo mejor puede ser bromeando vale de que samsung samson va bastante bien que ha hecho vamos un progreso que te cagas semana tras semana que tiene un talento de la hostia y bueno personalmente que le gusta desde el cuello para abajo sea otra de sus coña que la cabeza no le gusta para el samson dauda es una gamba y fijaros lo que dice de rubiel que todo es hype que rubiel es vamos a lo está desprestigiando aquí pero a saco no le gusta como culturista rubiel eso es lo que acaba de decir él es muy grande también especial porque nadie parece como es él así tan freak pero el culturismo tiene que ser algo más dice que él es sólo huello y piernas grandes lo que está diciendo vamos a hacer una cosilla vale y vamos vamos a comparar a rubiel con michael crizo en el praga quedó tercero rubiel y segundo crizo y el problema de crizo es que bueno aparte que el post y no no es muy allá ha mejorado cosas de la espalda porque si ha mejorado cosas de la espalda pero cuidado que rubiel le puede ganar ya os lo digo yo bien le puede dar cerita aquí a michael crizo empezamos la comparativa señores un doble bíceps crizo sabemos que tiene uno de los mejores brazos que hay en la línea en todo el mistero limpia con muy buena inserción no el tríceps es enorme porque el triste es es enorme y también tienen la separación de la cabeza corta entonces es alguien que en cuestión de brazos va bastante bien pero en la pose de doble bíceps yo lo que no puedo ver de michael crizo es sobre todo este abdomen a mí me parece ridículo que la pose así pero si nos vamos a las piernas pues tenemos dos mamotrecos aquí de troncos que ya que a ver qué haces con esas cosas vemos un cuerpo pues más armónico el de crizo es más armónico el de rubiel es muy bestia y fijaros que este es que este bíceps parece de cómic tío fijaros lo que cae aquí el bíceps es una pasada en el pectoral rubiel a pesar de que tiene aquí en la zona external un poquito más abierta tiene el pectoral más lleno más grande que mica el crizo y el abdomen por supuesto también lo tiene mejor la proporción la proporción de rubiel es que este esta línea de aquí es muy larga hasta hasta lo que es la barbilla si nos fijamos y eso que me calquizo bastante más alto y parece que tenga las piernas más cortas de las que tiene porque precisamente son tan gruesas que parece eso parece que tiene que es patigordo esta es una manía de rubiel y esta manía le cuesta poses porque porque al subir una cadera más que otra lo que hace precisamente es esto una pequeña curvatura y descompensa todavía más el abdomen y descompensa un poquito más la voz vamos a analizarlo bien esto vale a mí el posting de mi calvizo es casi inteligente vamos a decir en exceso abre las piernas un poquito en exceso si lo veis pero también tiene su razón él intenta llenar más espacio el abrir las piernas juega a veces en su favor y a veces en su contra porque porque si no está tan lleno en el campeonato el cuádriceps se le ve un poquito más pequeño de lo que tiene en cambio rubien da igual que las flexiones semiflexiones es igual lo que haga el abdomen es infame infame completamente infame y es una una pequeña putada el hombro muy buen hombro mejor hombro que rubiel el brazo también el brazo es una auténtica pasada el pecho va a gorde pero no es superior al de rubiel incluso te diría que rubiel tiene más pecho que lo que es miguel crizo lo que pasa que ya yo os digo que la zona baja external aquí en lo que se llama el manubrio no penséis mal cabrones en esta zona tiene un poquito más de hueco y se le ve peor además odio odio cuando la gente se chepa tío aquí rubiel se chepa el cabrón tampoco se nota mucho el dorsal aquí se lo cubre bien con lo que es el hombro y esta pose la está haciendo bastante mejor crizo que él y eso que la pose yo vamos la veo como el puto culo de crizo ya lo digo pasamos a la siguiente pose esta ya ya es bueno ya es muy bueno lo primero nos vamos a fijar en varias cosas y él está sacando muchísima más caja torácica que no mica el crizo y además lo que está haciendo rubiel ha sido más inteligente se está sacando más mucha más amplitud que mica el crizo y encima con un gran bombeo del pectoral y con un brazo también que se le ve bastante señalado lo veis aquí se le ve incluso mejor brazo aún teniendo lo peor que mi calcriz o simplemente por el post in y aquí el gran problema de mica el crizo es sobre todo que mete muchísimo muchísimo lo que es el hombro en la pose de caja torácica glúteo muy en cuestión de sequedad bueno pero en cuestión de volumen nada rubiel os digo le puede ganar en esta pose amiga al crizo porque aquí no se ve tan desproporcionado exceptuando el glúteo todo lo demás es maravilloso pero luego si nos fijamos bien en los detalles de aquí de rubiel esto esto no se puede se puede batir como pose yo por lo que estoy viendo aquí yo se la daría de espaldas que nos encontramos pues a mí personalmente me parecen lo que bueno lo que yo llamaría una orthopedic pose grizo acentúa muchísimo lo que es la escoliosis que tiene las dos líneas son líneas diferentes me gusta muchísimo lo que veo en de crizo en los hombros o sea los hombros de crizo son superiores pero y a unos niveles de lo mejorcito que el mistero limpia estos hombros esto es una locura de hombro vemos como hay un poquito más de sequedad en la parte de atrás de mi calcriz o si vemos la espalda de rubiel hay más más chichilla por aquí por esta parte y está más emborronado pero tiene más relieve que mi calcriz o redondo mayor este señalado pero si vemos hasta dónde llega su redondo mayor decimos hostia qué pasada no si vamos al redondo menor tiene un bultito un poquito más grande él lo tiene más plano si vamos al infraespinoso pues lo mismo o sea le gana en la cantidad de músculo que tiene otra cosa en la que le gana rubiel es en amplitud hemos visto la parte de arriba si nos vamos bajando para abajo aquí tenemos que crizo le gana en lo que es la zona lumbar aquí tenemos pliegues y esto precisamente es una cosa que no gusta nada y menos a los jueces del mistero limpia me quedo flipado por el glúteo de este tío es incluso más grande que el de coleman es acojonante y aquí crizo no está mal porque no está mal tiene un buen femoral no tiene tanta separación y rubiel lo que pasa que por las luces por cómo es el vídeo en sí pues no se le nota mucho no se le separa tanto lo que son los isquiotibiales quiero que os fijéis bien vale el grosor que tiene aquí el señor rubiel con el grosor que tiene aquí el señor que hizo tela fijaros que gemelaco que incluso está más separado el de crizo los los jueces de allí le dieron le dieron ganador a cristo en esta pose precisamente por eso por la condición esta pose aunque rubiel pueda ser superior le falta condición le falta o sin porque todo lo demás lo puede tener más que crizo así os lo digo entonces éstas lo vamos a dar a crizo vamos con la expansión dorsal que está esta de crizo tiene tela que es lo que sucede aquí lo primero que mical crizo está intentando de alguna manera no cheparse como lo hemos dicho 50 veces que la zona del trapecio es muy plana en mical crizo pero no sólo en mical crizo sino es que también rubiel en esta parte de aquí también está un poquito plano aunque con más relieve lo podemos ver con más relieve que mical crizo la amplitud tiene un poquito más rubiel la zona baja un poquito mejor aquí crizo la parte dorsal yo se la veo más pronunciada rubiel esta pose la puede ganar rubiel puede ganarla aquí estaría en empate más o menos y en las piernas lo hemos dicho antes ya tiene más separación rubiel está más grande rubiel tiene mejor parte inferior está claro aunque con un poquito más de condición en el glúteo de mical crizo rubiel ha ganado esta pose y llevamos dos poses a dos poses más muscular a los dos se le ve muy bien a rubiel las piernas es una puñetera locura pero una puñetera locura pero mical crizo vemos un más muscular completamente balanceado tiene una armonía con la parte de arriba y la parte de abajo rubiel es muy bestia las piernas aquí sobresalen un poquito más de lo normal entonces hostia tío rubiel en esta pose no tiene esa proporción de crizo hay otras dos variantes ahora cambia la cosa no bien en esta pose se le ve mucho mejor el pectoral se le ve un poquito más rajado pero también se le ve la falta de condición respecto a crizo aquí rubiel al abrir un poquito y al no cerrar esto se ve un poquito más abierto si no colocas bien los hombros y las manos todavía no se te va a ver tan cuadrado como aquí mical crizo vamos a por más sorpresas vale yo esta pose la veo indiscutible indiscutible para crizo se le ve muchísimo mejor el hombro el pectoral los brazos y aquí yo no tengo dudas ninguna esto es una de las mejores poses de tríceps de la historia del culturismo esto es exagerado como lo bien que se le ve aquí a rubiel un pectoral bombeado que te cagas el hombro redondo no tan grande como el de crizo pero también muy buen hombro el tríceps bombeado tío bombeado y que se le nota muchísimo más que a crizo crizo tienen un util es muy grande pero no tiene separación entre la cabeza medial y la cabeza larga luego el abdomen se le ve hasta bonito aquí y en este perfil de pierna creo que a muy poquita gente pero yo creo que en un 63 tríceps no sé si he visto a alguien con este perfil de pierna entonces ya ya en cuanto estamos en 3 a 3 quedaría sólo una pose y no he podido sacar esa pose porque no me ha dado tiempo he dicho tengo que sacar vídeo así que no me ha dado tiempo que sería abdominales y piernas y yo no tengo dudas que ganaría rubiel o sea en abdominales y piernas ganaría rubiel de fijo no os la puedo poner porque no la tengo pero creo que más adelante tengo preparado yo alguna historia sabéis que le pasa tiene un problema no tiene mucha profundidad en los cortes porque lo veis aquí en el basto interno es enorme pero son los músculos tan grandes que apenas tienen relieve entre ellos es una putada de tener tanta masa muscular necesita imperiosamente que se le note el sartorio si esta pierna que ya tiene unos cuádriceps el basto interno el basto externo el recto femoral se le puede ver mucho mejor la pierna pero él tiene también otros hándicap que las venas estas que están aquí en el basto interno hacen que se le tape el corte es una una putada vale es una pequeña putada pero bueno es lo que hay estábamos al loro del canal oye suscribiros y esas cosas y tal y si tenéis que comprar algo de suples tío más músculo me ponéis mi código os hacen hasta un 10% de descuento y a mí me ayudáis vale